¡Suscríbete al canal! En la grabación se puede ver a la también modelo a punto de meterse a la burbujeante bañera mostrando su trasero, y como era de esperarse sus seguidores comentaron de inmediato la publicación. Hasta el momento el video de Janet cuenta con casi 400.000 reproducciones pues la chica del clima se ha convertido en una sensación de Instagram debido a su cuerpazo y descomunal trasero. ¡Nena estás muy hermosa! Saludos cordiales para una muñequita que está bien mamacita mmm mmm chiquitita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos castigas así? ¡Encantadora! Cá mencionar que el día de ayer la joven apareció en el programa hoy disfrazada de Patty, personaje que apareció en el programa El Chavo del Ocho, esta nota.